buenas tardes gente aventurera cómo están todos bueno seguimos acá con los vídeos en paisandú y ahora me viene a la plaza colón que está situada bien en el extremo oeste de lo que es la ciudad paisandú recostada y cerquita del puerto y del río uruguay estamos filmando en este momento el oeste de la ciudad en una zona que es considerada el casco histórico de la ciudad de paisandú esta es bulevar avenida brasil que conecta al al puerto con lo que es el centro de la ciudad de paisandú que está más hacia aquel lado de allá bueno y lo que les puedo contar de acá bueno acá es prácticamente el origen de la ciudad de paisandú el punto donde surgió la ciudad de paisandú y donde están los edificios más antiguos de la ciudad hacia aquel lado de allá está el río uruguay les voy a poner un zoom para que ustedes lo puedan ver allá está el río uruguay que cruza todo por allá atrás y se va hacia el sur sureste no suroeste perdón hasta desembocar en el río de la plata para acá tenemos un monumento al ancla de plaza colón porque allá hacia el fondo está el cuarto de la ciudad de paisandú ya tenemos una luminaria bien en la zona céntrica acá del de lo que es el área histórica de la ciudad de paisandú por allá el pabellón de la ciudad de paisandú la bandera que representa este departamento y por acá seguimos caminando vamos a ver toda una serie de edificios históricos que van circundando alrededor de la plaza no están emplazados alrededor de la plaza y que de cierta manera son testigos de una época fundacional ya que los edificios más viejos de la ciudad de paisandú están situados alrededor de esta plaza no plaza cristóbal colón vamos a hacer un giro de 360 grados para que tengan una idea de la panorámica ahí está boulevard brasil y esta calle que cruza casa avenida de los deportistas más conocida como boulevard de los deportistas que conecta lo que viene a ser el sur con el norte de este barrio histórico de la ciudad de paisandú vean ustedes toda la parte del enjardinado acá nosotros tenemos plátanos por todos los lados prácticamente es lo que más predomina acá en la zona y algún que otra área de césped banquitos para sentarse y muy bien limpita la plaza las farolas acá son farolas modernas no que antes no eran así eran farolas hechas con tres bolas y un pedestal al estilo europeo y ahora han sido cambiados y modernizados por otro estilo de luminaria voy a poner un zoom para que lo puedan ver mejor bien y ustedes se preguntarán qué es esto que tenemos acá enfrente bueno acá enfrente nosotros tenemos un cañón que rememora la época del sitio de paisandú y la defensa del mismo un cañón que está acá desde la época fundacional de la ciudad antiguamente había un escudo acá de paisandú y lamentablemente fue robado quedó solamente el año 1941 allí la placa del año 1941 que representa un mojón en la historia fundacional de esta ciudad ya que fue a partir de ese año que hubieron muchos cambios en lo que tiene que ver con la parte digamos así evolutiva de la ciudad bien y acá pueden ustedes apreciar un poquito de lo que es el empedrado de la plaza un empedrado estilo siglo 19 que nos hace acordar las ciudades europeas de parís y de londres y allá la avenida boulevard avenida brasil por acá tenemos también a lo que se denomina el centro de la plaza no prácticamente sí aquí estamos en el centro de la plaza es una placita chica no es muy grande ya tenemos una especie de un lugarcito como para que la gente se siente la verdad que no sé qué representa esto pido disculpas si por ahí alguien se ofende pero es que yo no sé cómo se llama esto como se le dice a este lugar de repente por ahí tenga algún significado histórico esta construcción la verdad que no sabría decirles qué es lo que representa hay un rincón infantil para niños también acá con juegos hamacas hay un tobogán por allí sube y baja por allá y también por este lado tenemos algunos espacios también para niños si tenemos el pasamano unas hamacas y por allí tenemos un busto vamos a descubrir de quién a quién se lo homenajea de esta vez habrá que saber a quién lo homenajeamos de esta vez por allí dice no da para leer nada lo que dice en realidad no más que me acerque hay ahora sí jose bonifacio de andrada es silva mucha no da para leer muy bien tiene algo que ver con brasil no da para leer muy bien lamentablemente pido disculpas porque la intención era que se pudiera leer bien pero no no da para leer muy bien algunas farolas están depredadas otras no estas son las farolas más antiguas por allá podemos ver mejor representadas por ese estilo europeo típico de londres parís esas ciudades europeas no ven ustedes que veíamos también en la otra plaza que les hice el vídeo la plaza artigas no que se sitúa hacia aquel lado bien y las basureritas no clásicas de la plaza acá bien cuidadas la bandera de paisandú y en el centro acá de la plaza es una zona de actos de actos patrióticos esta zona muy bien y para quien quiera venir desde acá desde el centro bueno toma la principal del centro histórico de paisandú que es bulevar barzil llega hasta acá hasta avenida de los deportistas que es este otro bulevar y se va hacia allá hacia el río no va a agarrar zona de playa acá sino más bien un área portuaria debido a que el puerto se sitúa hacia aquel lado de allá les voy a poner un zoom para que lo puedan ver mejor allá está el puerto puerto de paisandú es un puerto que está yo diría que un poco caído no semi activo no totalmente es una lástima no porque es un puerto que puede traer mucha prosperidad a la ciudad bien bueno vamos a ver acá ahí ven el río uruguay ya que el lado de allá aprovechando para hacer un poquito de zoom ok y también otro detalle antes de terminar este vídeo y que no les hice saber es el tema de las pantallas la cantidad de fábricas y antiguos comercios que hay alrededor acá de la plaza esas casas antiguas que ustedes ven ahí esta de la esquina por ejemplo aquella otra que dicen la moda que está allí son de las casas más antiguas de la ciudad de paisandú que datan de allá del siglo XIX algunas quizás de principios del XX y también tenemos algunas fábricas edificios que han sido reconstruidos como este que vemos acá de la Heineken que funcionaban desde tiempos memorables ahora ya tenemos parte de lo que es el edificio del puerto de la ciudad de paisandú ahí está que se encuentra allá atrás acá adelante calculo yo que esto debe ser un antiguo edificio de una fábrica también que ha sido reconstruido y repintado y que retractan una época en que había una gran prosperidad en esta zona funcionaban a full, los comercios, la industria tanto que paisandú es una ciudad de perfil industrial y comercial la arquitectura que se destaca acá es más bien de estilo ecléctico qué significa estilo ecléctico significa una mezcla de estilos arquitectónicos un poquito de cada época, de cada lugar entonces todo eso marca un poco lo que es la impronta urbana de esta parte de la ciudad de paisandú por lo menos ok gente me voy despidiendo de todos ustedes deseando que hayan deseando que tengan un buen final de día y que pasen muy bien entonces chau chau